hoy os traemos a 24 7 motor un coche que desde su lanzamiento a finales de 2006 con su primera carrocería marcó una sesión después en la marca ya que era el único super deportivo fabricado en serie de audio hoy traemos el audi r8 v10 plus y si empezamos ya directamente hablando de la estética de este coche vemos que audi ha conseguido hacer un trabajo espectacular que era mejorar la anterior versión de audi r8 y lo han conseguido vemos una carrocería muy radical lo miremos por donde lo miremos y es que aquí han copiado un poco a lo que hacen con los porsche 911 que es que se basan en el diseño anterior modernizan un poco estos tienen un poco de aquello y al final queda un coche con el adn de la misma marca pero totalmente diferente aunque mirando este coche ya de lejos reconocemos que es un audi r8 mirando la parte delantera como ya decíamos antes una estética bastante radical vemos este capó afilado hacia delante que nos recuerda un poco aquella época donde se llevaban los bad boys paros con tecnología full led y entrada de aire prácticamente en toda la defensa si venimos al lateral ya vemos por supuesto sus llantas de 20 pulgadas opcionales en este modelo que dejan ver los frenos carbocerámicos espectaculares y la verdad es que seguimos para la zona media del coche y vemos los retrovisores en fibra de carbono y también en fibra de carbono las entradas de aire que sirven para refrigerar el motor ya que está en la parte de atrás afectando lo más mínimo a la aerodinámica del coche y nos venimos a la parte de atrás ya vemos a través de la luna el tremendo motor que tiene este audi r8 un v10 con dos logotipos de audi y unas barras transversales protegiendo el mismo si bajamos más la vista pues ya vemos el alerón de carbono bastante grande y que la verdad es que le da a este coche un toque espectacular faros de led igual que alante y debajo de los faros las salidas de aire y también con el difusor en carbono las dos salidas de escape bueno ya una vez montados en el coche podemos ver que es lo más parecido un coche de carreras en el que vamos a estar sentado llevamos detrás ese enorme motor v10 y lo vamos escuchando en todo momento y es espectacular hay que destacar de este coche también su cockpit el cuadro digamos que es una pantalla de 12,3 pulgadas en la que podemos tocar todos los parámetros del coche sin tener que desviar la vista mucho de lo que sería la carretera y esto lo han hecho para poder tener una consola central más limpia si nos fijamos a día de hoy no es que haya muchos coches que no tengan una pantalla en la zona central y la verdad es que han dejado una zona central sobria pero muy bonita con fibra de carbono y además han añadido unas unas pantallitas a los mandos del aire acondicionado que bueno le dan un toque bastante bonito viendo este coche desde fuera podemos tener la impresión de que una persona alta como puedo ser yo podemos ir incómodos dentro de este coche pero para nada sí que he hecho un poco de menos poder dar más para atrás el asiento pero es algo que no me impide para nada el conducir a gusto este coche los asientos son pues tipo semi baquet como en casi todos los super deportivos de esta índole muy bonitos la verdad son preciosos en cuero con unas costuritas rojas y esos rombos ya como típicos que quedan espectacular y además son ya digo unos asientos muy cómodos detrás de los asientos en un pequeño compartimento y digo pequeño porque es bastante pequeño que trae además una pequeña redecilla pues para que podamos meter unos papeles o algo que no abulte mucho realmente no es un coche para hacer una mudanza básicamente en líneas un poco generales podemos decir que es un interior muy bonito y con unas calidades que rozan prácticamente la perfección al final pues este coche no deja de ser un audi y audi ya sabemos cómo funcionan estos temas cabe destacar el volante que a mí personalmente me parece precioso destaca mucho el botón rojo con el que podemos arrancar el coche esta bestia este v10 de 610 caballos y tenemos también pues por ejemplo el modo en el que queremos conducir el modo de conducción trae un botoncito pequeño también con una bandera de cuadros que sería para elegir el modo performance de conducción trae otro botón pequeñito para el sistema de escape para controlar si queremos que suene más o que suene menos y bueno aparte de toda la de todos los botones para controlar digamos la música el entretenimiento las llamadas etcétera y trae también unas levas unas levas agregadas al volante pequeñas pero la verdad es que muy bonitas y muy ergonómicas la verdad es que bueno es un volante muy cómodo bueno y vamos a hablar ya de lo que más nos gusta el motor de este auto este audi r8 v10 plus monta como hemos dicho un motor v10 5.2 con nada más y nada menos que 610 caballos de potencia y 560 newton metro de pan no hace falta que os diga que corre muchísimo este coche que va pegado al suelo y toda esa potencia se transmite a las cuatro ruedas mediante una caja s-tronic de siete velocidades que va espectacular y como ya he dicho a las cuatro ruedas este coche es tracción 4 evidentemente pero para más inri trae un autoblocante un diferencial autoblocante en la parte posterior cabe destacar también de este coche que es una cosa importante que utilizando su función launch control vamos a poder alcanzar el 0 a 100 en 3,2 segundos y llegaríamos a la friolera de 330 kilómetros por hora dinámicamente es un coche impresionante así que lo estamos probando en una zona que a lo mejor no es su fuerte estamos en un tramo de montaña pero se defiende bastante bien hemos hecho antes una pequeña prueba dinámica y la verdad es que el coche va pegado al suelo ni se mueve ni hace un extraño y responde brutal y os estaréis preguntando es un coche para el día a día bueno se podría decir que sí que no si al final pensamos que es un súper deportivo que tenía un precio de salida de unos 200 mil euros nuevo pues hombre tenemos que tener en cuenta también que conlleva un gasto de gasolina y unos mantenimientos caros el sonido pues sinceramente yo llevo todo el día con este coche y no he puesto a la radio en ningún momento porque vamos llevar esta melodía detrás sinceramente no sé si lo podréis escuchar por el micro pero es espectacular y ya teniendo la opción de la conducción performance seleccionada en el volante cuando reducimos esos petardazos que pega de escape vamos me parece increíble y yo la verdad es que no tenía las expectativas muy altas con este coche sinceramente me había montado no no los llegué a probar pero sí que me había montado los anteriores modelos de r8 en el primero concretamente y me había desencantado un poco pero desde luego después de pasar un día con este coche y probarlo bien vamos ha superado mis expectativas con creces pues hasta aquí la prueba de este súper deportivo este audi r8 v10 plus esperamos que os haya gustado la prueba tanto como nosotros disfrutar del coche agradecer a oscar su propietario el que nos haya dejado probarlo en el día de hoy continuamos con el programa y y y y y y y Gracias.